porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera, la información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas, Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, Miraflores TV Digital, todos los temas, para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo, Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón, ahora Miraflores TV Digital, llega para todo el continente, programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo, Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Sus historias inspiran nuestro corazón, su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos, Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera, la información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, Miraflores TV Digital, todos los temas, para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital, llega para todo el continente, programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Sus historias inspiran nuestro corazón, su día a día es nuestra actualidad, su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver, porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera, la información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día, Miraflores TV Digital, todos los temas, para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Otra vez aquí, ahora tenemos unos invitados muy especiales, de un tema que realmente es ahora lo que está haciendo caminar al mundo de los negocios, y todo lo que uno quiera hacer, las redes es lo más importante en este momento, para podernos comunicar, ¿no? Tenemos a unos especialistas en marketing digital y gestión de eventos, de la empresa Visual Merck. Se llama el señor Martín Olivares y la señorita Yulisa Medina. Acá estamos en Miraflores TV Digital, el teléfono, si necesitan alguna consulta, 242-5581, el WhatsApp, 967-231-109, y el correo, info, arroba, miraflorestv.p, info, arroba, miraflorestv.p. Nosotros, les doy la bienvenida a ustedes, Martín y Yulisa. Hola, bienvenidos, y a ver, para que nos eduquen un poco en cómo podemos potenciar nuestras ventas en redes sociales. ¿Cualquier emprendedor puede usar las redes sociales para vender? Sí, bueno, primero, un gusto estar acá. Mi nombre es Martín Olivares, yo soy especialista en marketing digital. También soy docente en la Universidad UPC, en San Ignacio de Loyola. Y soy gerente general de VisualMed, que es una empresa especializada en lo que es marketing digital y la gestión de ventas. Bueno, lo primero que te quería comentar, es una gran oportunidad para los emprendedores entrar a este mundo digital. Es una oportunidad porque les va a permitir, con muy poco dinero y recursos, poder ampliar su horizonte de mercado. Ellos van a poder dirigirse, no solo al mercado donde están ahorita, sino van a poder ampliar su mercado a través de ponerse en redes sociales. Existen varias redes sociales, pero para los emprendedores es muy importante, primero, planificar dónde y en qué redes deberían estar. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿deberíamos estar en cualquier red social? Y la respuesta es, primero, debemos ubicarnos en qué negocio estamos y hacia qué cliente nos dirigimos. Pero sabemos que la principal red es Facebook y con Facebook podemos vender. No solo el Facebook nos sirve para lo social, sino es una red que nos va a permitir poder vender, vender adecuadamente y ampliar nuestras ventas rápidamente y sin tener que emplear grandes recursos. Para lo cual tenemos que prepararnos. Primero hay que hacer un plan de marketing y luego ya poner en práctica el tema de nuestro producto, ponerlo hacia el público. Y lo que ahora está demandando el público es que exista una humanización de la marca. Es decir, que el público se acerque hacia tu marca, pueda comentar sobre su experiencia en cliente, sobre si le gusta la marca. Y la marca se acerca al público comentando sobre las expectativas que tiene sobre él. O sea, es muy importante la creación de una estrategia digital. Es muy importante. Por lo general, a veces lo que está sucediendo en el mercado es que la gente comienza a publicar lo que le comienza a ocurrir en el momento. Lo que yo les estoy recomendando es, lo primero que hay que hacer, como en todo negocio, es planificar. Nos sentamos a planificar cuál es nuestro segmento de mercado, cuáles son los objetivos que tenemos de venta y hacia dónde queremos llegar. Una vez que tengamos eso, decimos qué redes sociales voy a usar. En este caso vamos a usar Facebook. Y luego vamos a publicar avisos en Facebook. Los avisos en Facebook podemos invertir desde 20 soles. Y podemos conseguir que mucho público llegue a conocernos inmediatamente y en un amplio espacio geográfico. De repente yo tenía un restaurante en Jesús María. Comienzo a publicar mis avisos en Facebook y comienzan a llegar públicos de todo Lima, comentando respecto a la experiencia de cliente que tengo en ese restaurante. Entonces eso me va a permitir generar dos cosas. Generar marca y generar ingresos porque va a venir mucho más público de lo que yo tenía inicialmente porque mi área geográfica era alrededor de uno o dos kilómetros. El tema de usar redes sociales me va a permitir ampliar ese mercado. ¿Y tú puedes llegar, teledirigir tu marketing a esa zona a la que está a 10, 20 cuadras de mi negocio? Exactamente. Justo el tema de redes sociales y el tema de poner avisos te permite cementar a tal nivel que tú puedes cementar alrededor de un radio, un kilómetro de tu punto comercial. O puedes ampliarlo a 2, 3, 10 kilómetros. O si quieres tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer la publicidad directamente sobre los competidores míos. Entonces yo digo, quiero publicar alrededor de este y este local y poner publicidad sobre tu competencia. Es factible. Ah, qué bonito, ¿no? Eso está bueno. Aparte de Facebook, ¿qué otras redes sociales nos pueden ayudar? Ahora, en este, los chicos están migrando mucho de Facebook a Instagram. Es una red también muy usada. El tema viene ahí, el tema de fotografía, el tema de videos. Ahora, para que el público se viralice, se está usando mucho el video. Las transmisiones en vivo. Claro. No, no. Por lo general, tenía una alumna que era community manager para una empresa en Gamarra y para generar expectativas sobre el público que llegaba a la galería, ella grababa modelos y desfiles de modas en directo sobre la galería y mucha gente llegaba porque quería ver esos modelos que había exhibido, ¿no? Entonces sí, la transmisión en vivo, el tema de fotos, las fotografías adecuadas, te llevan a tener más gente. Ese es Instagram. Si hablamos de un tema de vender de negocios a otros negocios, hay una red social que es LinkedIn que te permite ya no solo vender a personas, sino te permite contactar con decisores que te van a permitir hacer una venta de empresa a empresa, lo que es business to business. O sea, es importante la creación de marketing de contenido. Es importantísimo. Ahora el algoritmo de Facebook ha cambiado y lo que ahora te está priorizando es que la gente comience a interactuar. Cuando la gente comienza a interactuar, Facebook te va a poner y va a posicionar tu aviso en los primeros lugares. Por ejemplo, de edad te sirve tener 10.000 likes, así que nadie comentó sobre tu aviso. En cambio, si ve un aviso donde comienza a preguntar, oye, me gusta lo que has puesto, está simpático. O al revés, ¿sabes qué? Me produce un tema de ternura, un tema de sensación, de alegría. Y todo eso va comentando entre uno y otro y va viralizando el tema. Sí, a mí tampoco me gusta mucho que me pongan like, pero que nadie comience a comentar, ¿no? Nadie diga, oye, eso que has puesto, qué bien o qué mal. Pero por lo menos ya uno puede saber qué piensa la gente, ¿no? Pero ponle like. El like puede ser me gusta o no me gusta, porque realmente no sabes si... Claro. Es por eso que ahorita uno de los ratos que es el engagement, que es el tema de cómo la gente responde a tu mensaje. Entonces, tú tienes que generar ese contenido de lograr sentimientos sobre tu público, ¿no? Eso es lo que me gusta. Y comienza a comentarte. Yo también quiero eso. Me gusta, dámelo, coméntame sobre eso. No, además a veces pones ya un perrito que lo chapó un carro. Es una tragedia, ¿no? Y te ponen... Entonces yo digo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo me vas a poner el like? Ponme el que llora o algo a decir, pues qué barbaridad, qué pena, ¿no? Pero no, el like. Claro. Este... También se puede cerrar ventas. Claro. Nos comenta. A ver. Sí, justamente. Nosotros justamente hemos buscado esta alternativa con la idea de ayudar a los pequeños empresarios y también a los grandes empresarios, ¿no? Todos, si bien es cierto, usamos las redes sociales que hoy en día nos ayudan a llegar a muchos seguidores, a muchos fans, a muchos likes, a muchas personas, a muchos lugares. Pero ya tenemos al cliente ahí preguntándonos o de repente llamándonos o nos envía un correo y no sabemos cómo y qué hacer, si estamos preparados o no, qué le respondemos, qué realmente, cuál es la necesidad exacta. Entonces, para eso es importantísimo también manejar la gestión de ventas, ¿no? Conocer al cliente, visitarlo, estar preparado, mirarlo frente a frente y saber qué necesidad tiene, estar preparado para poder llegar al cierre de ventas. Porque podemos tener seguidores, pero de los seguidores no crece una empresa, son de las ventas, ¿no? Por lo general, nosotros en redes sociales creemos que todo es virtual. Exacto. Al final, las ventas se cierran face to face. Exacto, las ventas finales son eso. Que la gente te conozca, que comience a generarse un tipo de ventas. O sea, podríamos crear una página para vender, ponemos el vestidito y decir yo lo vendo y se cierra con la tarjeta de crédito, eso. Tenemos que tener una fanpage profesional donde pongamos nuestro logo, lo que tenemos que, hablamos de la marca, ¿no? El branding primero. Exacto. Ponemos el logo, ponemos a qué nos dedicamos y comenzamos a hacer el marketing de contenido, que es poner las fotos, los servicios que brindamos, videos, transmisiones en vivo y todo lo que le interese a nuestro público objetivo. O sea, ustedes ya saben todas las técnicas esas de la venta. ¿Podemos confiarles? De todas maneras. Mi producto lo puedo llevar para que ustedes lo vendan. Por eso, justamente también estamos trabajando talleres donde ya se han dictado charlas y talleres en comas, ¿no? Muy, 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 muy buena acogida de personas que están iniciando o tienen una idea de negocio y de repente no saben, uno, cómo usar las redes sociales, que es tan importante. Y dos, tampoco saben cómo llegar al cliente o cómo vender al final. A veces el cliente te dice yo necesito dos productos y al final tú estás preguntando pero cómo los quiere, pero cómo tengo estos colores. O sea, no entiendes al cliente, no escuchas al cliente y pierdes la venta, ¿no? Entonces, las personas que quisieran comunicarse con ustedes, de repente, puedes dar tu teléfono, tu página. Para todos ustedes, nosotros pertenecemos a la empresa Visualmer, nuestra página web es www.visualmer.com Y pueden contactarse al teléfono 990-388-874. Este día sábado tenemos un curso, ¿puedes preguntar? Sí, sí, claro. El día sábado tenemos un taller justamente sobre el tema del uso de redes sociales y la gestión de ventas. Empieza a las 10 de la mañana y tenemos actualmente solamente ocho cupos. Entonces, los invitamos a todos los audioescuchas, los que nos están viendo en este momento, tenemos una promoción del 50% para todos los que nos escriban al número... 990-388-874, ahí los esperamos y les damos el 50% para que este sábado ya comience a iniciar a transformar su negocio digital. Es virtual, el público virtual. No, es presencial. Ah, es presencial, acá en Miraflores. Ah, acá en Miraflores. Ya, ¿y qué, es alguna dirección o todavía...? Sí, es en Elías Aguirre 180, Miraflores, bastante cerca de aquí. Bueno, amigos, ya saben, si quieren empezar un negocio que va a resultarles, aquí están los especialistas y me parece bien importante, no solamente es para negocio, también es si uno quiere comunicar algo y si quiero promocionar un evento, por ejemplo... También. También, ¿no? Entonces, si ustedes quieren promocionar un evento o de repente... Yo también doy clases, pero de otra cosa, vamos a decir, no les voy a hacer la competencia, pero hago muñecas. Ustedes pueden promocionar mis... Por supuesto. Digamos, mis clases de hacer muñecas. Sí, por supuesto. Está bien, amigos, entonces, buen dato. Ahora mismo, terminando el programa, podemos conversar del tema. Ok, entonces, hasta el próximo martes a las 12. Muchas gracias. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Gracias.